¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un tutorial para enseñarles a manejar el Titanium Backup. Sé que muchos no pueden o no saben usar el Titanium Backup para restablecer las capas de seguridad de los juegos. Entonces me he visto en la obligación de hacerles este vídeo. Espero que sea lo más explicado y que me logren entender. Bueno, entonces como sabrán es para la comunidad de Xperia Mini Pro SK17 y lo que vamos a hacer es ejecutar el Titanium. Lo ejecutamos. Y aquí tenemos una pestaña que se llama Backup and Restore. Aquí pinchamos para hacer un Backup, para hacer un Restore, para lo que ustedes quieran. Las aplicaciones que no tienen hecha una copia de seguridad les sale con ese símbolo de un triángulo con un signo de interrogación dentro. Y los que tienen ya hecha una copia de seguridad les va a salir con este ícono, algunos, o con una carita feliz. Déjenme ver si tengo alguno con una carita feliz. Sí, exacto. A ver. Listo. Ahí está la carita feliz, ¿no? Bueno, entonces, para hacer un Backup, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer un Backup de... Déjenme ver. Voy a hacer del Real Football 2013. Entonces, pinchamos sobre la aplicación. Perdón, pinchamos. Ups. Ya, pinchamos sobre la aplicación. No nos quedamos presionados ni nada. Solamente pinchamos. Antes de nada, miren que tiene este símbolo. Es porque no tiene hecho un Backup. Entonces, pinchamos sobre la aplicación y nos vamos a donde que dice acá, arriba, Backup. Pinchamos ahí y esperamos a que nos haga nuestro Backup. Empieza a trabajar. Y simplemente esperamos. Listo. Como ven, ahora tiene una carita feliz. Ok. En caso de que vayamos a restablecer una copia de seguridad, lo que se debe hacer es lo siguiente. Ejecutan el Titanium y todo. Antes que nada. Antes que nada. Normalmente, para los juegos que he dejado, les dejo una carpeta con el Backup. Entonces, ustedes descomprimen el RAR y lo que esté dentro de la carpeta de ese RAR, lo van a mandar a su SD. A una carpeta que se llama Titanium Backup. Y simplemente copian ahí los archivos, como se los voy a mostrar. A ver, esta es la carpeta Titanium Backup. Y estos archivos son backups de los que yo tengo hechos. Entonces, normalmente les suelo mandar o tres, o suelen ser dos. Y así, depende del juego, ¿no? Entonces, esos archivos los copian aquí primero. Y después de que copien los archivos, entonces sí ejecutan el Titanium Backup. Se van nuevamente a Backup and Restore. Y buscan la aplicación o el juego que ustedes quieran restablecer la copia de seguridad. En este caso, hagámosle con el Other Shows. Vamos a ver. Aquí está. Le dan, pinchan. Y le dan, en donde dice acá, Restore. Aquí. Pinchan ahí. Le dan, en donde dice Data Only. Y esperan a que se reestablezca. Eso es todo. Entonces, bueno, este juego no me anda aún. Lo ando checando. Por eso no lo voy a ejecutar. Pero ustedes, por ejemplo, en los juegos que ya les dejo, que son probados por mí. Entonces, les va a andar normal, ¿no? Y entonces, esto es todo para hacer un backup o para restablecer un backup. Entonces, espero les haya servido este pequeño tutorial. Y, pues bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense.